Por cada oración hay una vela que se enciende. Detrás de cada vela estamos nosotros. Velas para la Iglesia. Más de 100 años acompañando la celebración de la misa en nuestro país. Elaborada 100% con cera de abeja según las normas de la liturgia católica. Nuestra línea de sirios y velas para uso parroquial es garantía de calidad y distinción. Tenemos la certeza de que cada vela es signo de la presencia de Cristo en medio del pueblo de Dios, reunido para celebrar la Santa Misa. Un sirio es un adorno, es un símbolo, es un mensaje. Velas para la Iglesia. Un producto más de Estrella de Belén. Un producto más de Estrella de Belén.